Para hablar del Summit de Bangkok, estamos entusiasmadas, nos encanta lo que están organizando en Bangkok, el comité de Tailandia es espectacular, nos vamos a apuntar a todo, estamos deseando a ver a mujeres de todo el mundo otra vez allí y no quiero ser yo sola la que hable, así que voy a dar la palabra a otra. Es todo fenomenal, no te preocupes por nada, las españolas vamos a dar la talla como siempre, tanto las que van como las que no pueden ir, tú disfrutarás de esta delegación que es importantísima para ti y para todo el Summit, besos a todas. Nos pondremos nuestro mantón y a UPA el Summit, viva las mujeres y por las mujeres. Oye, estoy con muchísima ilusión de ir a este viaje, por ir con mis compañeras y por la ilusión de ver el contenido, el contenido que nos va a dar todas las mujeres de todos los países y este país que es maravilloso. Para otras españolas, por supuesto que no os podéis perder, venir al Global Summit of Women en Bangkok, primero por las que vamos, por el Global Summit y segundo por el sitio, que como bien dice Margarita, pues en Asia jatan las cosas un poco diferentes. La primera que se ha inscrito en eso. La primera, con el vuelo ha sacado y de oro. Bueno, va a ser una oportunidad de oro para conocer a gente fantástica, para estar en un summit de nuevo, para estar juntas y para aprender su mejor, para aprender mucho. No os lo perdáis. Hay españolas que no conocen el Summit y hay que conocer el Summit. Yo creo que en la vida hay que conocer un Summit y Bangkok es el sitio especial para ir. Así que animaros y venid con nosotras. Estamos todas animadísimas.